Muy buenas tardes, queridos estudiantes del quinto curso de la Universidad Privada del Este. Muy bien, estamos en un nuevo ciclo, un nuevo año, iniciando esta materia que se llama Técnica y Consultorio Jurídico. Es la materia práctica dentro de la rama del derecho penal. Es una materia muy dinámica, muy didáctica, de 100%, diríamos, prácticamente, de práctica. En estas circunstancias nos encontramos dando esta clase en forma virtual por este problema social y de salud que estamos, un problema global que estamos sufriendo y que no me cabe ninguna duda vamos a superar. No obstante eso, como el derecho, el mundo también sigue y estamos para esto. Antes que nada, deseo decirle que estoy abierto a toda clase de consulta en mi celular vía WhatsApp 0983-680-292. Para los que no logren entenderme por este medio, pueden hacer las consultas en forma privada sin ningún problema a mi WhatsApp particular. Muy bien, nuestra materia, como lo he dicho, abarca el tema penal, más precisamente, el proceso penal. Ustedes ya han tenido una introducción el año pasado con la materia técnica de litigación penal en cuanto a las formas de llevar el procedimiento, quienes intervienen en un procedimiento, qué es lo que se busca en un procedimiento penal, el carácter esencial que es la búsqueda de la verdad. Y no queden impunes algunos hechos que lesionan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Muy bien, en ese contexto trataremos de, este año, llevar y llevaremos casos penales reales. Ustedes llevarán casos penales en la práctica, asesorado por el titular de la cátedra, que soy yo en este caso. Esto es un ejercicio necesario para la vida profesional. No se concibe un abogado sin conocimiento práctico en el ejercicio de la materia, sea la rama que sea, llámese laboral, civil, administrativo y, en nuestro caso, el penal. La característica esencial de nuestra materia es que nosotros tenemos a nuestro cliente a nuestro lado y dependiente de nosotros. Nosotros somos su última ratio, su última esperanza. Acude a nosotros porque ya no tienen otra forma de ver una solución a su problema penal. Nosotros tenemos que ser merecedor de esa confianza. ¿Y qué mejor manera es con conocimiento jurídico? Pero no basta solamente el conocimiento jurídico para llevar adelante un procedimiento penal. Es necesario también de destreza, denominado tecnicismo. El abogado penalista debe manejar el tecnicismo para afrontar las distintas etapas del procedimiento penal. Ustedes saben que el procedimiento penal, en su primera fase, posee tres etapas. La etapa preparatoria o investigativa, la etapa intermedia y la etapa fundamental del procedimiento, que es el juicio oral y público. Ya conocen el libro, el código que van a utilizar en mi materia, que es el Código Procesal Penal y el Código de Fondo, el Código Penal. Pero esto solo no nos sirve. Necesitamos de otras herramientas. Nuestras herramientas son la fuente del derecho y esencialmente la doctrina. Y la doctrina se basa en leyes, códigos, opiniones de idóneos en la materia y, por supuesto, nuestra ley suprema, la Constitución Nacional. He traído un par de textos para mostrarles cuáles podrían ser, lo que podríamos utilizar en nuestra materia. Como he dicho, Código Penal, Código Procesal Penal, Constitución Nacional, diccionario. Este es un diccionario muy accesible, un diccionario jurídico y que está muy actualizado a nuestra legislación penal. En nuestra materia, por suerte, tenemos diversidad de autores en cuanto al derecho penal, al derecho procesal penal y a la práctica penal. Tenemos autores como Centurión Ortiz, tenemos autores como Cronahuáter, Oscar Cronahuáter, tenemos Jorge Bogarín González, González Macchi, son Cazaña Levy. Podemos decir, prominentes autores de libros en la materia que les pueden servir en nuestra materia, como la de derecho procesal penal. Podría recomendarles siempre que acompañen a los códigos con los códigos o manuales que hablan de la materia. Tenemos libros que hablan sobre escritos, forense, escritos, forma de escritos. Esto no va a ser muy útil porque vamos a llevar en la práctica, y ustedes van a tener que realizar escritos penales para presentar ya sea en el Ministerio Público o en el Juzgado y en la misma penitenciaría si así fuera necesario. Estos libros traen las formas de cómo realizar un escrito penal. Los escritos penales no tienen una forma establecida, estricta. En ese sentido, el profesional puede muchas veces expresar sus conocimientos y sus peticiones o requerimientos a efecto de que sea leído y por ende escuchado por las autoridades públicas. Praticaremos en esos escritos porque ahí el profesional debe saber expresar su requerimiento, su solicitud, sus pretensiones, sus quejas, pero debe fundamentarlo, debe tener un sentido. Y fundamentado significa que debe tener un respaldo jurídico, la misma ley puede ser, y muchas veces basado en pruebas o peticionar pruebas. Las distintas etapas del procedimiento nos van a llevar a distintas clases de escritos y de autoridades. Ustedes saben que en la primera etapa y segunda etapa del procedimiento de los hechos de acción penal pública no debemos someter al juzgamiento o la administración de la justicia por parte del juez penal de garantías. Este es un juez de carácter unipersonal. Tiene sus funciones específicas, regladas, al igual que los demás jueces. Y tenemos que saber, primeramente, a quién nos dirigimos, qué es lo que queremos expresar o requerir, saber qué es lo que vamos a peticionar en últimos casos. Y tiene que ser claro, preciso y siempre apoyado en la legislación. No es cuestión de pedir por pedir, o porque yo quiera, o porque me parece que está bien, o deseo rechazar porque está mal. No, así no se maneja nuestra legislación. Nuestra legislación, nuestra forma de procedimiento es estricta, está arreglada. ¿Qué significa arreglado? Ustedes lo saben. La norma procesal no establece esos derechos y obligaciones que tenemos. En tercera instancia tenemos el juicio oral y público y ahí ya tenemos autoridades distintas ya se conforma por un tribunal colegiado y en esa etapa ya nuestras peticiones no van a ser escritos, ya van a ser en forma oral el principio principal, podríamos decir o uno de los principios rectores del procedimiento penal es la oralidad y tenemos que estar preparados nuestras clases van a ser para eso vamos a tener que ensayar la oralidad el debate, el enfrentamiento con argumentos jurídicos de esta forma quiero darle una introducción a nuestra materia espero que a la brevedad podamos interactuar ya en las clases en las aulas y compartir en forma personal y podamos responder preguntas, cuestionamientos que sea la información más personalizada justamente recién estábamos hablando aquí con otros profesores con el mismo señor decano en el sentido de que no es fácil para el profesor realizar esta clase de didáctica esta metodología porque nos falta el elemento esencial que es el estudiante el estudiante tiene una participación esencial en las clases con sus preguntas con sus inquietudes con sus ocurrencias todo eso hace que sea más llevadero las clases por eso lo quiero aclarar no es fácil estar frente a una cámara y tratar de razonar todo una clase para que sea lo más didáctica posible pero estamos en esto y hay que llevar al frente como tienen que hacerlo todos los abogados ante un juicio en un juicio oral el abogado se encuentra solo él y su conocimiento él contra todos el profesional abogado tiene la gran virtud de poder decir estoy tratando o hago o trato de poner un poco de justicia porque el derecho nos otorga eso pero la carrera de profesional no significa ganar o perder juicios se va a ganar y se va a perder lo que importa del profesional es la autocrítica es saber reconocer sus errores si se ha perdido un juicio ¿por qué lo he perdido? ¿en qué he fallado? en lo más grave va a ser por ese error le ha costado la libertad a mi cliente o ha sido condenado o ha tenido que pagar una suma por una reposición y si ganamos tenemos que también ser autocrítico decir ¿en qué acerté? ¿cuál fue mi base? ¿cuál fue la teoría del caso que apliqué y fue correcta? ¿y la resolución del tribunal fue la misma a mi teoría del caso a lo que yo propuse como defensa? Todo eso vamos a tratar durante el año de llevar a la práctica el primer semestre nos abocaremos a llevar casos penales reales ¿qué significa eso? Les aclaro que ustedes no van a estar solos van a estar siempre bajo el acompañamiento mío o sea del titular de la cátedra tendremos dos o tres clases teóricas para explicar las etapas del proceso penal que nos interesa y el cual nos abocaremos cómo tendremos que ir y entrevistarnos con nuestros clientes que en este caso van a ser reclusos de la penitenciaría regional por diversos motivos penales por supuesto que no es cualquier recluso son aquellos reclusos que necesitan de abogados que sean insolventes que no tengan un abogado particular porque nuestra función va a ser si bien vamos a estar amparados por la misma por el mismo código procesal penal en su artículo 110 les pido que lean repito artículo 110 del código procesal penal que les establece a ustedes como asesores no letrados la norma ya le reconoce y le delega la función de acompañar la labor del profesional entonces amparado por ese artículo vamos a ir a la penitenciaría regional vamos a visitar dicho instituto entrevistaremos a los reclusos y aquel que necesite de nuestros servicios le ofreceremos el mismo en forma gratuita es decir ad honorem porque nuestra función es a nivel académico y de dar una ayuda jurídica y social aquel que pueda colaborar con ese recurso necesitado con algún bien material ropa usada zapato usado que vean que ustedes necesitan eso también es ayuda y hace parte de nuestra materia ustedes van a ver si no conocen lo que es una penitenciaría y en el estado en que se encuentran esas personas sean culpables o hablemos jurídicamente reprochables o no de un hecho punible veremos si son merecedores de tener esa clase de encierro pero la única forma para saberlo va a ser que ustedes lo vean que ustedes lo vivencien porque ahí se ve el verdadero profesional en área penal cuando siente a flor de piel lo que siente el prójimo lo que puedo aconsejar en este momento es que no debemos personalizar los hechos de esas personas esas personas tuvieron una conducta bien o mal están siendo juzgadas y nosotros nuestras funciones netamente profesional no podemos dejar que no afecten sus distintos casos penales o su vida particular ahí perderíamos uno de nuestros principios que es la objetividad nosotros debemos ser objetivos que un cliente nos pague no significa que no debemos mirar al derecho o sea la ley como la ley misma no tenemos que transversar a nuestro favor o interpretar la ley a nuestro favor eso no es de profesional eso es conveniencia es ser parcialista que me paguen no significa que me están comprando ni que están comprando el derecho a pagar los honorarios de un profesional esa persona ese cliente está adquiriendo los servicios técnicos o idóneos para ejercer sus derechos hasta ahí donde llegamos no hay que mezclar cuando el abogado mezcla o se extradimita ahí hay los problemas ahí pierde la objetividad todo eso en nuestra clase ruego que sea en la brevedad podamos compartir no me gustan estas clases yo vivo con mis estudiantes yo quiero mis estudiantes en mis aulas quiero sentir sus necesidades sus dudas sus preguntas quiero saber lo que están pasando eso se siente no crea que el profesor no ve y no se da cuenta de lo que ocurre lo que pasa es que tenemos que ser objetivos y ya están viendo lo que es la objetividad es tratar de no evitar que nos afecte la situación personal de las personas que se nos acercan muy bien estamos entrando en lo que es digamos las funciones del profesional no es fácil no es fácil alejarse de los problemas graves que lo vamos a tocar debemos tocarlo como ser que el caso de esta niña que fue violada aparentemente fue asesinada le quitó la vida se le privó de su vida con 9 10 años y después se la quemó no creo que no haya un solo profesional abogado que no se sensibilice por ese hecho y no quiera tomar la ley por sus manos hacer justicia por sus propias manos la ley del talión porque somos humanos tenemos afectos tenemos hijos tenemos familia y el profesional no puede si va a tomar el caso no puede ser afectado por esa circunstancia doy una una ilustración una referencia un ejemplo a ver si me entienden si el profesional ve que ya le desborda o le supera el hecho debe alejarse no puede tomar el caso y repito por qué porque pierde la objetividad el deber de que se aplique el derecho como corresponde solicitar lo que corresponde no puedo solicitar la solución de una persona que fue probado que cometió el hecho no es correcto no está bien no es objetivo lo correcto es que se le dé una justa pena acorde a lo que él con su conducta ha hecho no es fácil porque el abogado también tiene que sobrevivir en la jungla llamada civilización estamos en una sociedad de consumo que nos está devorando y el abogado debe mantener un estatus un estatus social por imagen propia para sus clientes y para la sociedad toda ustedes están luchando por llegar a un título van a lograrlo se van a llegar la cuestión es llegar y mantenerse a ese título no es solamente llegar de llegar van a llegar es mantenerse en el nivel de profesional y profesional idóneo capaz paz honesto objetivo y otras cualidades que ustedes saben que estas aulas les han enseñado durante estos cuatro años que han pasado todo eso debemos aplicarlo en este año lo aprendido por ustedes más lo que se le puede dar de aquí en adelante va a ser para su práctica también vamos a tener pasantía profesional en otro momento lo hablaremos pero es mucho lo que podemos hablar del profesional y ustedes van ya están a un paso de esa meta de ese horizonte tan anhelado ¿por qué le hablo de todo esto? en el primer día porque tenemos que tener claro nuestros objetivos y qué es lo que nos espera y lo que debemos ser el título es muy lindo va a adornar alguna pared pero hay que ser dignos hay que ser dignos para llevar ese título la facultad cuando ustedes comenzaron eran una masa no desculpe la expresión sin forma y al salir que ustedes son nuestro producto le estamos dando forma y la forma ¿cuál es? la de un señor o señora abogado o abogada con todas las letras no un simple título con esta introducción espero que me hayan comprendido lo que estoy queriendo y espero de ustedes trabajaremos compartiremos hay mucho por hacer este año y comenzaremos desde ahora ¿con qué? explicando lo que ustedes saben las tres bases del procedimiento penal y de la parte que a nosotros nos interesa donde nos vamos a introducir donde vamos a llevar los casos penales muy bien si me siguen como sabrán mi nombre es abogado Jorge Alberto Aguilar soy de la promoción 1997 egresado de la Universidad Católica de la Ciudad de Hernandarias mi correo electrónico que va a ser muy útil para interactuar aguilar7 jorge arroba gmail punto com por favor anótenlo para tenerlo y poder así intercambiar escritos consultas y demás este es mi número ya saben le dije de whatsapp perfecto voy a borrar para comenzar brevemente una breve explicación de lo que nos interesa nos va a interesar donde nosotros vamos a llevar a cabo las prácticas primeramente sabemos que para que se inicia un procedimiento penal de acción penal pública donde interviene el ministerio público necesitamos que haya que un hecho punible un ejemplo de hecho punible A mató a B eso es un hecho punible un elemento fáctico el elemento jurídico se lesionó lo que está tipificado en el código penal y como está normado o reglado como homicidio doloso artículo 105 tipo base tipo legal sin tener en cuenta atenuantes o agravantes el comienzo un homicidio simple doloso es el hecho punible pero para que comience el procedimiento ese hecho debe llegar para conocimiento de las autoridades establecida por ley para que se aboque a la investigación y inicio de la acción penal pública que en este caso es llamado el órgano ministerio público ¿cómo llega ese conocimiento? y hay tres vías por oficio denuncia querella adhesiva estas son las tres formas de que pueden llegar a conocimiento del ministerio público el hecho punible reitero estamos hablando de acción penal pública dentro del oficio podemos encontrar lo que es también la fragancia delito muy bien llegó a conocimiento del ministerio público el ministerio público conforme al artículo 18 tiene la legalidad y obligación de promover la acción penal pública promover esto significa y debemos saberlo que la regla iniciar proseguir y culminar el proceso iniciado iniciar se debe iniciar el procedimiento con conocimiento de quien del juez penal de garantías proseguir no es solamente comunicar debe darle continuidad investigar y proseguir el proceso y culminar debe llegar el fiscal o intentar llegar por lo menos a una sentencia definitiva que esta puede ser absolutoria o condenatoria eso significa promover promover la regla ante el conocimiento de un hecho punible por el ministerio público él está obligado por ley y le digo el artículo 18 del código procesal penal está obligado a promover la acción penal pública iniciar proseguir o culminar perfecto pero esa regla tiene sus excepciones y son otras salidas procesales el fiscal puede darle una vez recibida el hecho punible puesto en conocimiento él debe analizar que él puede dar promover otros criterios procesales o fiscales que está en el artículo 301 del código procesal penal llámese desestimación criterio de oportunidad procedimiento abreviado subvención condicional del procedimiento conciliación inclusive el archivo fiscal es un caso de que él vea la posibilidad o considere el fiscal que no es conveniente o no necesario el proseguir o promover hasta la sentencia definitiva el procedimiento pero en nuestro caso que va a hacer el fiscal si va a promover y vamos a tener a una persona recluida por algún hecho punible llámese homicidio hurto robo autoagravado robo agravado ¿no? y esa persona ¿dónde va a estar? en la penitenciaría entonces tenemos que entrevistarle si está de acuerdo con nuestra asistencia gratuita lo vamos a asistir pero no vamos a poder llegar hasta el juicio oral y público vamos a llegar lo conveniente sería hasta la segunda etapa que sería segunda etapa o etapa intermedia donde está la audiencia preliminar hasta esta audiencia por lo menos debemos darle nuestra asistencia si podemos darle una salida procesal para no llegar al juicio oral excelente pero la aclaro no es que la materia o esta materia se da por aprobada si logramos la solución de nuestro precito no la materia lo que exige es la práctica la intervención de ustedes activa en estas dos etapas en la etapa investigativa acompañar la investigación fiscal aportar elementos de descargo o sea de defensa en lo posible asistencia de nuestro recluso y si llegamos y llegamos a la audiencia preliminar ver alguna salida procesal conveniente para evitar que llegue al juicio oral y público claro que esto lo vamos a explicar en las clases sucesivas en forma más detallada y considerando también que en paralelo ustedes van a tener la materia de derecho procesal penal con el señor decano doctor Lulio Gamarra y en ese sentido van a tener materias afines y con materias de relevancia a esta práctica la exigencia es por lo menos ustedes ven el programa de la materia nuestro programa no tiene unidades tiene sí o no derechos y obligaciones que tiene el cursante de llevar esa materia que de carácter obligatorio veremos con cada estudiante sus posibilidades de tiempo sus posibilidades para que pueda concurrir a las distintos órganos del estado para hacer nuestro trabajo penitenciaría ministerio público y juzgado penal reitero es de carácter obligatorio llevar por lo menos un caso para así habilitar la materia esto sería en el primer semestre esta práctica activa y culminaríamos recién en octubre para noviembre donde presentaríamos la renuncia al mandato porque ustedes finalizan el año lectivo y no podemos proseguir con la práctica en el segundo semestre ya nos abocaríamos a una práctica más dinámica y más de aula y más entretenida posiblemente y una competencia académica con la otra sede hermana que es la sede de Ciudad del Este en cual es el simulacro de juicio oral y público llevaremos a la práctica como ustedes en carácter de actores principales estimo que ustedes habrán visto ya el simulacro del año pasado de sus anteriores compañeros del quinto curso veremos algún caso interesante emblemático para llevar a la práctica y ustedes ahí exponer su conocimiento en la materia veremos algún trabajo de extensión universitaria con la dirección académica una vez que pase esta situación social y de salud que estamos padeciendo y para poder compartir y ampliar nuestros conocimientos académicos bueno esto es lo que a modo de introducción voy a decirle a ustedes vía whatsapp le enviaré un par de escritos forense para que vayan leyendo y por favor le voy a pedir que los pasen a manuscrito para empezar las prácticas de los escritos penales y yo lo explicaré en la próxima clase para que ustedes tengan el conocimiento del escrito el vocabulario la forma de un escrito penal y cuál es su función jurídica a quién va dirigido y qué es lo que estamos expresando en ese papel y qué es lo que queremos muy bien espero que le haya gustado la clase estoy a disposición de ustedes y en breve ya tendremos una segunda clase que tengo muy buenas tardes les saluda abogado Jorge Alberto Aguilar titular de la cátedra técnica y consultorio jurídico de la universidad privada del este muchas gracias